¡Mamá, en la escuela! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¿Dónde están mis niños? ¡En la escuela mamá! ¡Están los chicos aquí abajo! ¡Echaron agua en la camioneta por la ventana! ¡Sáquenlos! ¡Cuántos faltan! ¡Los dos salas fue ella! ¡No, sí! ¡Mamá! 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 ¡Así no se meten en la barriga de la vida! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Están en la escuela! ¡No, no! ¡Para estar en la escuela! ¡No, no! ¿Por qué? Yo supongo que hay una disquebración. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que es eso de dejar de los cuchos queridos a los niños. ¿Y hace lo que es una costuna que nos va a hacer? Porque siempre están viviendo ahí. Siempre. Y son los de allá y son los de acá. Y las madres nunca saben aplicar a los cuchos queridos a los niños. Nunca saben aplicar a los cuchos queridos a los niños. Se les hace una rata que se dijo que se les hicieron. Los cuchos queridos. No, una moto y la... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no.